Estamos en el paraje Nueva Libertad, en Misiones, Argentina. Lo que creo que sencillamente estamos buscando es permanecer en la chacra, buscar dignidad, mantenernos acá y dignificar al productor y al hombre del campo. Eso es lo que sencillamente queremos hacer. Como una propuesta, nuestra propuesta de lucha es el trabajo y las producciones sanas. Vendemos verduras, pero regalamos salud. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y la visita a la cooperativa Libertad fue una bocanada de aire fresco, fue ver materializado en el territorio aquello que para muchos y muchas todavía es un sueño y tener como referencia a productores familiares que en una cooperativa, en un predio, están logrando abastecer a un montón de familias de alimentos sanos, seguros y soberanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!